Argentina en Noticias Suzuki quiere estar presente en este mercado y la mejor forma de estar presente en este mercado es produciendo motos en Argentina Yo quiero pedirle a todos, en nombre de él que cuidemos lo logrado y redoblemos el esfuerzo Esta es una vacuna de muy alto costo que solamente podían acceder a algunos grupos que precisamente no eran los más vulnerables Suzuki vuelve a fabricar motos en la Argentina Lo confirmó el gerente general de la empresa Juan Carlos Mas quien destacó la importancia de la ayuda del gobierno a través del fondo del Bicentenario Para darte datos exactos cuando Suzuki tomó la decisión de irse de Argentina en el año 2001 se vendían en toda Argentina 29.000 motos al año De esas 29.000 motos al año en solamente 10 años hemos pasado a vender 650.000 unidades al año y realmente Suzuki quiere estar presente en este mercado y la mejor forma de estar presente en este mercado es produciendo motos en Argentina La presidenta volvió a pedir cuidar todo lo alcanzado en estos 8 años con tanto esfuerzo Cristina Fernández hizo el llamado a través de un mensaje que envió a la CGT con motivo del acto conmemorativo del Día del Trabajador y que fue leído ante la multitud por la locutora oficial Un país que ha restituido derechos Un país que ha construido nuevas igualdades Un país que sigue incluyendo reparando tantas décadas de inequidad e injusticia Un país que necesita seguir creciendo produciendo, trabajando Yo quiero pedirle a todos en nombre de él y de todos aquellos a los que todavía la patria no ha podido llegar que cuidemos lo logrado y redoblemos el esfuerzo La vacuna contra el leumococo ayuda a disminuir la inequidad social lo afirmó la doctora Ángela Gentile de la Sociedad Argentina de Pediatría al referirse a la inclusión de esta vacuna en el calendario obligatorio de vacunación Una vacuna que se da a todos los chicos en forma gratuita y obligatoria aparte de disminuir la mortalidad cumple otro importante objetivo que es disminuir estas brechas y es disminuir la inequidad Esta es una vacuna de muy alto costo que solamente podían acceder algunos grupos que precisamente no eran los más vulnerables Es una vacuna que evita la colonización y esto hace entonces que esta población vulnerable que yo estaba comentando precisamente se vea beneficiada con una vacuna que de otra forma no podría acceder de ninguna manera Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar